Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. No voy a ser de otra manera, gameplay de Call of Duty Ghost en este gameplay. Aparte de que es una buena partida, sinceramente es mi mejor partida respecto a proporción bajas muertes desde que llevo jugando este juego. Es un 45-3 y no os voy a engañar, hay momentos en los que me voy a quedar bastante para ello, si lo queréis entender así. Pero bueno, no es que campee, es que me muevo por una zona segura para, si viene algún enemigo, matarlo. Pero bueno, atención a la granada y al mástil, ahí empezamos a tope. Pero la verdad que es una partida muy buena, es un 45-3 como os digo. Y bueno, aparte de la que leo aquí al principio, me mato a ese, me mato a este, ahora me voy para adelante. Voy a hacer con un drugshot y me voy a cargar a dos. Y con otra vueltecita para atrás voy a terminarme con este y me voy a sacar una racha de 5 en apenas 30 segundos de partida. Pero bueno, me saco esta racha, me matan, como vais a ver a continuación. Luego me saco otra pequeña racha, me matan y luego ya por fin viene la racha grande. La racha grande os la quiero enseñar porque me saco la racha de asalto que se llama piloto de helicóptero o piloto de combate. No lo tengo bastante claro, lo pondré en el título, ahora lo miraré. Pero bueno, se llama algo así y es como el apoyo aéreo de Modern Warfare 2. No tan chetado, evidentemente, porque eso era una bestialidad. Tenías cojones hacerte 20 bajas con el apoyo aéreo, bajas múltiples y de todo. Es un apoyo aéreo que ahora vais a ver la estética que tiene. Bueno, que cuando me saque la racha pues ya comentaré un poquito lo que me parece y si va bien y si merece la pena realmente para los 12 puntos que vale. Chavales, por fin, ya es fin de semana. Me he liberado unos exámenes que he tenido hoy de filosofía y tal. Bueno, el caso es que tenía que estudiar. Sabéis que estoy en primero de bachiller. Y la verdad que se nota bastante el cambio de la ESO a bachiller. Yo lo he notado en parte. Y pues tengo que estudiar, tengo que estudiar. Así que es el motivo por el que a lo mejor solo os he subido un vídeo al día en el canal. Hostia, que no es que me haya quedado inactivo en nada de eso. Simplemente pues no he podido petarlo tanto en esta salida del Corp de Tricos. Pero la verdad que llevamos 3 o 4 días. Que por cierto, ahora que me acuerdo, este fin de semana hay puntos dobles. Así que, bueno, tengo exámenes la semana que viene pero tengo todo el fin de semana por delante. Así que me voy a pegar una viciada de estas que dice... Me voy a hinchar a jugar un poquillo, ¿no? Con puntos dobles, jugaremos ahí a subir de nivel a tope, a sacarnos partidas. ¿Por qué no? Con grupo y tal, para sacarnos las KEN. ¿Qué tanto ansiáis? Y ahora que digo de KEN, la verdad que en la comunidad española muy poca gente. Por lo menos que yo esté suscrita así... Unos suscriptores medianamente decentes. Aunque yo la verdad estoy suscrito a mucha gente que ni siquiera pasa a los 5.000 suscriptores. No son tan famosos y yo estoy suscrito a ellos. Pero bueno, a lo que llego, a lo que voy, es que no hay mucha gente que haya subido KEN en la comunidad española. Habrá muchísima gente que se la haya sacado ya. De hecho, tengo dos amigos míos que se la han sacado pero no nos estaban grabando. Cesminas y Prodigy. Desde aquí le mando un saludo. Pero bueno, así, ahora que recuerdo que Rubiño ha subido su KEN. Ha subido muchísima gente la partida en el paquete. O sea, la KEN en el paquete. Es súper famosa ya del Strike Zone, del mapa ese. Pero realmente, la que mola es la KEN haciendo 24. Bajas tú con el arma. Entonces, ahora que digo lo del paquete, por favor. No me enviéis más mensajes de promociones de KEN que os sacáis en el paquete. Por favor. O sea, ya sé que os saquéis una KEN en el paquete. Que es la polla. O sea, pero eso evidentemente no lo voy a promocionar. Porque, por ejemplo, es hacer una baja cuerpo a cuerpo. No merece la pena promocionar eso. Entonces, chavales. Ahora vais a ver en breve cómo me saco el helicóptero. Vais a ver lo que mato. Porque la verdad yo creo que sí merece la pena. Piloto de helicóptero se llama. Una racha de 12 puntos. Y lo bueno es que me acabo de fijar en el marcador que tenía antes de tirar la racha. Y era un 21-2. Y ahora vais a ver entre el otro helicóptero que es el helicóptero normal. De asalto, el Heinz, de toda la vida. Y con este, la verdad que termino con un 31-2 cuando termino de tirar la racha. Y porque no pillo demasiado bien, era la primera vez que utilizaba esta racha. Y no la controlaba muy bien. Cosas buenas de esta racha. No va sola. La puedes pilotar... Perdón. La puedes pilotar tú perfectamente. Y... Pues eso, la puedes pilotar tú. La puedes conducir. Y eso pues da mucha ventaja a la hora de pillar respawn. De posicionarte en una zona buena. Tiene el botón de disparar. De hacer zoom, perdón. Y luego también tiene uno que pone bengala. Que sería el L1 o el LB. No sé bien lo que hace ese botón. Tengo bastante curiosidad. Así que nada chavales. Aquí ya corto el gameplay. Porque no hay muchas cosas más que enseñaros. Como veis voy 33-2. Y hasta que termina el gameplay pues... Simplemente me saco una racha de, yo que sé, unos 4 o 5 más. Bueno, hasta llegar a 43 bajas. Y después ya me matan por ahí. Y quedo con un 43-3. Nada más chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. A ver si este fin de semana os hinto a vídeos. Y me pico la viciada como ya os digo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.